Les presentamos una solicitud de amparo ante un juez federal, un juez de distrito en materia penal en la ciudad de México. Este amparo tiene la finalidad de que la Procuraduría General de la República se pronuncie ejerciendo la acción penal en contra de César Duarte y Jaime Ramón Herrera Corrales, no así ya de Carlos Cernosillo Arteaga, que murió como es mucho público conocido. Se señala a la Procuraduría como la autoridad que ha sido homicida y a la unidad de análisis financiero, que es la que le da sustancia a un expediente que ya tiene, va a cumplir tres años, el próximo 23 de septiembre, tres años de haberse interpuesto esta denuncia, lo que sí mismo habla de que hay una denegación, una obstrucción de la justicia penal. En este amparo hacemos una puntualización muy precisa de que la ciudadanía acogió la lucha de Unión Ciudadana y decidió entregar un mandato político a un partido político distinto, que es el que actualmente está al frente del gobierno del estado de Chihuahua. Pero de ninguna manera Unión Ciudadana ha entregado una abdicación, una renuncia a seguir atendiendo este expediente tan importante, máxime que está comprobado un hecho mayúsculo de corrupción política que se traduce en un enriquecimiento ilícito por 65 millones acreditados a través de un instrumento público que es el fideicomiso que César Duarte firmó sin verlo, que ya se está convirtiendo aquí en Chihuahua y además dando como criterio de autoridad que él era muy macho. También contra Jaime Ramón Herrera Corral el conflicto de intereses, el depósito de más de 80 mil millones de pesos para la creación de un banco que iba a ser propiedad de César Duarte y de su camarilla de corruptos. Ustedes se preguntarán por qué en este momento nosotros hemos interpuesto este amparo. Es que hay un factor convergente muy importante. El gobierno del estado, además del retraso con el que ha venido atendiendo este tema, con la negligencia y la incuria propia de los gobiernos que no atienden de manera puntual las cosas, aparte ya ha hablado de que renuncia a la vía de la deportación de César Duarte que se pasea tranquilamente en los Estados Unidos para incoar, iniciar la extradición de César Duarte y traerlo ante los tribunales nacionales, sea de Chihuahua o de la federación. Bueno, pues el problema aquí radica en que si esa extradición eventualmente llegara a solicitarse, tendría desde luego de entrada la característica de que nos pondríamos en manos del gobierno de Peña Nieto, porque es el único que tiene la capacidad constitucional de pedir la extradición conforme al tratado de la Cancillería y luego finalmente también del gobierno de los Estados Unidos. Ya estamos hablando de una dilación extensa, pero como la extradición trae por consecuencia que exclusivamente por los delitos que se solicite son por los que se puede procesar a una persona. Y si esos delitos son muy flacos, pues así se queda el asunto y podría convertirse la extradición en una patente de corzo más para la corrupción política. Desde luego que cualquier gobierno, cuando está frente a una circunstancia de este tipo con el reo fuera de la frontera nacional, pues tiene que recurrir a la extradición, pero no puede sin contemplar este expediente. Este expediente que dio el sustento de una lucha anticorrupción que derivó en un resultado electoral y que el ciudadano gobernador del estado ha negligido, ha olvidado y ya no menciona. Ya se le olvidó que había esta lucha en la que él mismo participó y nos parece una gran irresponsabilidad. En ese sentido tuvimos contacto con la Fiscalía General del Estado hacia fines de la semana pasada. Vamos a escudriñar el expediente que se está llevando con relación a este directamente ahí en la Fiscalía y probablemente mañana o pasado mañana vamos a tener una entrevista puntual, enérgica, con el Fiscal General del Estado para reclamar la justicia en este expediente.